Hola, yo soy Claudio Sen, soy docente de guitarra, y bueno, les quiero mostrar una serie de ejercicios que a través de mis años de experiencia he notado que facilitan mucho el desarrollo de la técnica de puga. Nos vamos a centrar en esta lección, lo que es el Economy Picking, o economía de los movimientos de la puga, que es una técnica que facilita mucho determinados pasajes que uno tiene que hacer en el instrumento. En otras entregas vamos a ver también puga alternada, sweet picking, pero hoy vamos a comenzar con esta primera lección sobre Economy Picking, que consiste en cuatro ejercicios, muy simples, pero es como para arrancar con esto, y luego en lecciones sucesivas van a ir siendo más complejos. Bueno, estos cuatro ejercicios, yo los voy a mostrar en dos cuerdas, en la segunda y tercera cuerdas, pero luego se pueden hacer en distintas cuerdas, en otros pares de cuerdas. El ejercicio uno lo voy a hacer en la segunda y tercera cuerda, y consiste en esto. O sea, vamos a tocar cuatro movimientos, o sea, con la puga alternada ahí, o sea, abajo, arriba, abajo, arriba, pero ahora vamos a ir a la cuerda superior y vamos a repetir el movimiento que hicimos para arriba otra vez. O sea, que hacemos abajo, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, abajo. O sea, que cuando pasamos a una cuerda que está más arriba, repetimos el movimiento hacia arriba. Pero ahora, al seguir desarrollando el ejercicio, vamos a ir otra vez a la cuerda, a la segunda cuerda, entonces vamos a repetir el movimiento para abajo. O sea, que muestro hasta ahí. O sea, cada vez que voy a una cuerda más arriba, repito el movimiento para arriba, y cuando doy una cuerda más abajo, repito el movimiento para abajo. Y ahí estamos economizando el movimiento de la púa, porque si hiciéramos todo alternado, tendríamos que ir más arriba, pero tocar para abajo. En este caso, aprovechamos que ya estamos yendo para arriba con la púa, y repetimos el movimiento. Y eso es una economía, justamente, del movimiento de la púa. Bueno, el segundo ejercicio es una variante del primero. Simplemente que hacemos los cuatro movimientos retrocediendo. Pero la púa trabaja exactamente igual que en el ejercicio anterior. O sea, que cada vez que, como les dije antes, cada vez que vamos a una cuerda superior, repetimos el movimiento hacia arriba, y cada vez que vamos a una cuerda más abajo, repetimos el movimiento para abajo. Es una variante que también la pueden hacer en distintas cuerdas. Es como para seguir practicando ese tipo de técnica. Bueno, ahora vamos a ver el tercer ejercicio, que es al revés de los otros ejercicios. O sea, que empezamos en una cuerda más grave y vamos a una cuerda más aguda. O sea, le vamos a empezar en la tercera cuerda, le vamos a empezar para arriba, con la púa para arriba. Y ahora hacemos abajo, abajo. O sea... O sea, arriba, abajo, arriba, abajo, 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 arriba, abajo, arriba. Y ahí, cuando repetimos otra vez, hacemos otra vez para arriba. O sea... Ahora les muestro el cuarto ejercicio, que es justamente una variante del tercero. Que lo hacemos es lo mismo, pero lo hacemos retrocediendo. Lo empezamos con la púa para arriba. O sea, que la púa va a funcionar exactamente igual que en el ejercicio anterior. Son esas variantes que hacemos para seguir haciendo la práctica del economy picking. Bueno, estos cuatro ejercicios, entonces, serían el primero. El segundo, que era la variación. El tercero, que íbamos de la tercera cuerda a la segunda. Y el cuarto, que era descendiendo. Yo recomiendo estos ejercicios, practicarlos muy lento al principio, para coordinar bien las dos manos, y luego, gradualmente, ir subiendo la velocidad. Sin llegar a, digamos, a estar muy exigido. Sino que la velocidad va a llegar gradualmente. Bueno, esto va a estar... Está explicado también en tablatura. Así que, ahí, ustedes pueden ver todas estas mismas indicaciones en la tablatura. Ejercicio 1. Ejercicio 2. Ejercicio 3. Ejercicio 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bueno, espero que les sean útiles estos ejercicios, y los invito a seguir mirando futuras lecciones, donde se van a profundizar este tema del economy picking, y también va a haber lecciones de púa alternada y sweet picking. Bueno, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!